Ahorita vamos a ver una forma de bastante fácil de recordar cómo son estas curaturas. Son las siguientes. La primera, convexa hacia adelante. La segunda sería, la torácica sería, cóncava hacia adelante. La tercera sería, convexa hacia adelante. Son las leotosis. Y bueno, la cuarta es una psicosis, al igual que la segunda, sería, cóncava hacia adelante. Yo creo que esta es una forma fácil y didáctica de que todos recordemos cómo son las curaturas y no se nos olviden. Y ya vemos una vez más. Estas son las primarias, las psicosis, los sardos, los rascos y las salmatoxigia. Y bueno, las leotosis son curaturas secundarias. Aquí ya vemos, este, ya digo, como ya lo comenté, estas curaturas son normales, permiten mejor movimiento y posición del cuerpo. Recordemos que la columna anterior soporta gran cantidad de peso en nuestro cuerpo. Entonces, estas curaturas ya permiten una distribución anatómica menos compacta. Y de esta forma se evitan las lesiones. En todas las patologías que vamos a encontrar, de la fractura de la axis. Hay dos tipos de fractura. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que les decía bien. Esta es la segunda arterioarceplicada, de hueso más fuerte de oro. De la axis, tiene una especie de clavija. Lo importante de la axis es que se va a atribuir a la cuña de atrás. Como ya le dijo mi compañero, va a permitir. Tiene una rotación que permite la ligación. Y, bueno, tiene una apófisis o notoides. Esta es la apófisis o notoides que va a ocupar el espacio del cuerpo vertebral del que es C1. Y va a estar sostenida en C1. Esta apófisis o notoides no se va a salir. Y va a comprimir a la mente por el ligamento transversal de la vértebra C1. De la vértebra C1. Aquí están los dos tipos. Y al tipo 1, que es cuando dos fracturas de apófisis o notoides. Hay una, algo que se parte, por decir las apófisis o notoides. Y, este, aquí puede comprimir a la ley de los tejidos grandes. Toda la constitución que va en la mente del final. Ese es el riesgo. Y, bueno, la otra es la, no sé si ya, la institución o notoides de la fractura del arcado. Esta va a haber un desprendimiento de los dos actos respetales. Es el anterior y el posterior. Y, bueno, también de la apófisis o notoides se va a desprendimiento totalmente. Y, esto sí es una causa de tetrafregia. Cuando el traumatismo llega a ser efectivo, severo. Alguna tetrafregia. ¿Por qué? Porque esto va directamente a comprimir. Y no solo a comprimir, inclusive a destruir la médula. Va a dañar la médula. Y, bueno, va a causar desprendimiento. No va a permitir los movimientos de los cuatro miembros, ni superiores, ni superiores. Y, la siguiente patología es la estenosis espinal uvar. Esta estenosis, aquí ya lo podemos ver. Como su nombre indica, lo vamos a encontrar en las vértebras de C1 a C5. La más constante, la más repetitiva, es L3 y L4. Aquí vemos el cuerpo vertebral, el espacio reducido que tiene el disco. Esto también puede ser una causa de la estenosis. Y, bueno, esto, ¿qué significa la estenosis? Una reducción. Entonces, aquí va a haber una reducción del catar medulado y va a haber una compresión a la médula. Recordemos que aquí ya no va tal como tal médula. Sin embargo, los nervios rachidios siguen saliendo. Una curiosidad que hay es que entre más abajo va la columna alterada, más pequeños se hacen los espacios, los orificios alternares para la salida de los nervios. Y sin embargo, bueno, más espacio va a ocupar, lo que es en este caso la cuerda del caballo. Va a ocupar, va a necesitar más espacio. Entonces, precisamente, los nervios van a ser más gruesos y se va a comprimir el canal al intento de la salida de los nervios. Para la salida de los nervios, para la salida de los nervios, para la salida de los nervios. Y, bueno, esta puede ser degenerativa o puede ser congénita. Aquí vemos una radiografía. Vemos que es la misma imagen, solo que acá tenemos mejor definidos los elementos. Aquí vemos como claramente la vértebra está comprimiendo a la cadena nerviosa. Que no está permitiendo lo que es la salida. Y, bueno, lo que se hace para dar solución en esta ubicación de hipnosis es una diaminotonía. Como ya comentó mi compañero también. Se puede servir porque se va a liberar la presión. Se van a hacer una decisión sobre las diáminas. Bueno, se va a liberar la presión sobre el canal medulado. Esto va a permitir la cola de caballo que no es porque es porque ya se la recombra. Y va a permitir... ...que reciben diferentes dos enfermedades diferentes. En esta, está la reducción del espacio en el canal. Y esto puede ser una hipertropia del ligamento aparecido o puede ser también causada por una destrucción por osteofitos. Como le embarca aquí el doctor, ¿sí? En este aspecto. Aquí el cuerpo vertebral está todo destasificado. Está aplastado totalmente. Y entonces los osteofitos que ya dijimos que se van a aparecer en estas partes, alrededor de la parte en donde rodea al mismo intervertebral, estos son los osteofitos de la superficie del cuerpo vertebral. ¿sí? Y hay en todas partes, ¿verdad? Una radiopurgatía y existen también los discos. Ahora, es una sección longitudinal de una vertebral lumbar que está formando destositos y perjuicios del espacio del canal vertebral. Este procedimiento, esta causa es diferente de la etiología que está mostrándoles en este caso. En este caso, la etiología... Bueno, la lesión es la misma, ¿sí? Pero, ¿qué tienen aquí? Una propulsión del sistema vertebral. Si el doctor quiere hacer la luminectomía en este sitio, no podría hacerla, porque la luminectomía está atrás y el cuerpo está anterior. Entonces, antes usaba la luminectomía, pero en la actualidad se usa la atracción, la aspiración de los discos interverterales, que dejan menos presión. En la actualidad dejan menos presión y pueden succionar el núcleo pulposo y quitar la sintomatología en lugar de ir a recetar todo el cuerpo, porque esa cirugía es más amplia que esta, ¿sí? Entonces, son de diferente, por eso ustedes tienen que solicitar ya en tercer nivel, en tercer nivel ustedes tienen la radiografía de atención primaria de la salud, pero esto ya lo van a ver en el tercer nivel, en la especialidad. Ustedes sospechan que el paciente tiene alguna patología porque está abriendo debilidad y fuerza de la función, ¿sí? Dolor intenso después de X cosa o de corredad, entonces ustedes van a poder llegar a hacer sus diagnósticos. Otra cosa, perdón, son ya cosquillas semicales, esta es cuando... cuando congénitamente se crea o se forma una... se constituye una costilla más y bueno, está articulada normalmente con la vértebra que se ve en especie 7 de 1 y esta vale, aunque no sea una... una... ¿cómo se llama? una... una costilla completa, sino como que solamente sea un elemento fibroso que se descubra desde la médula, desde la médula, bueno, sí va a comprimir los elementos que pasan en la parte anterior del tórax. bueno, aquí vemos que la arteria, la venta y el nervio están comprimidos, va a haber una disfunción de estos mimos por la existencia de una costilla cervical. esto va a cubriendo entre 1 y el 2% de la población. eso, es total... nada más que ahí yo no veo una primera costilla, ahí no va a ser un espacio cerrado entre la tradícula y la primera costilla, la primera costilla cervical es el tipo de recluso, porque está amenazado, está comprimiendo 3 elementos que generalmente no comprime una costilla superior, y aquí está comprimiendo la vena subclavia, la delantera subclavia y el desorraqueado, pero es el espacio entre la tradícula y la primera costilla, no es una costilla subclavia. este, exactamente, este, en este caso, el currículum de la revícula, como ya mencionó la doctora, pero, este, generalmente, cuando hay una costilla cervical, que no la pueden ubicar en otra imagen, pues, yo no puedo poner esta, pero yo creo que sí sirve también, como, este, los elementos que pasan aquí, tanto en el pre, desde el pre, este, de arteria y avena, están comprimidas, no va a haber, no va a haber, no va a haber irrigación, no va a haber. ¿Cuál es la sintomatología que va a tener el paciente? Eh, la sintomatología, encontré dos, una, el dolor, y, dos, la falta de, irrigación. ¿Y? ¿Porque está comprometido el nervio? ¿Perdón? ¿Y si compromete los nervios? Eh, puede, eh, una parálisis, o una parálisis en, en, en el, en el, en el brazo. ¿O en la mano? Generalmente, en la mano. Generalmente, en el nervio vital, por ejemplo, va a haber una parálisis. ¡Gracias!